Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales en la búsqueda de la información. En el primer piso de la sede central del Ministerio de Trabajo, contamos con una biblioteca que lo ayudará a usted, amigo televidente, a resolver sus dudas tanto de derecho laboral como de diversos temas. En la Biblioteca del Ministerio de Trabajo encontramos libros de legislación laboral. Así como también de legislación laboral, tenemos también libros de distintas materias como economía, estadística, filosofía, psicología y distintos temas. Igualmente tenemos obras de referencia como enciclopedias, diccionarios y contamos con una serie de revistas especializadas, tales como análisis laboral, asesoría laboral, gaceta jurídica y otras revistas que siempre bien nosotros tenemos en nuestro repositorio. El tipo de persona que viene a la biblioteca son especialmente el público usuario que acude como son investigadores, profesionales, universitarios, abogados y estudiantes de institutos, igualmente de colegios también. Y el público que tenemos acá también es el público interno, que son los colaboradores como los directores, profesionales, técnicos que piden utilizar los documentos que tenemos en la biblioteca. El público usuario puede acceder a la biblioteca tan solo presentando su DNI. Con el DNI nosotros le atesemos la atención. Aparte de eso, contamos con cabinas de internet para que puedan revisar la página web del ministerio y tener acceso a las normas legales, a los programas que está realizando el ministerio y a toda la relación, a toda la historia del ministerio, cómo fue formado y las publicaciones que exacta el ministerio. Es importante porque la función que presta la biblioteca tiene una serie de documentos antiguos en relación a las normas legales que muchas instituciones no cuentan y nosotros tenemos. Asimismo, difundimos los trabajos que realiza el ministerio, los programas y todas las publicaciones que salen en el ministerio nosotros la tenemos y pueden utilizarlas los investigadores, especialistas, profesionales, abogados e estudiantes.